Esta luz con su cabeza atorada en los juegos del parque. Incluso salimos en las noticias locales. Oh Dios. Ahora quisiera tener imágenes vergonzosas de mi infancia. Lásima que no tengo ninguna. Ja ja ja. De hecho. Hay una imagen que no te he enseñado antes. Estabas tan enojada por que no te deje jugar con las tijeras. Y... Mira esa cara. Ahí es donde supe que tendría mis genes. Papá. Necesito ese imagen. A un... Te doy un caracol si me dices que piensas. Ok, esto sonará tonto, pero Solo estaba pensando El universo es enorme, ¿verdad? No solo eso, hay diferentes reinos afuera Cada uno tiene su propio universo Rayos, hay probablemente trillones de ellos Así que La posibilidad de que dos individuos al azar se encuentren es extraordinariamente baja Pero de alguna manera nos conocimos y nos enamoramos Y nos volvimos parte de la vida de los otros Se siente un poco ¿Mágico? Cállate conmigo ¿Qué? Nada guada Estaré lista en 5 minutos Tómate tu tiempo Ajen Ahora que estás saliendo con mi hija Hay algunas cosas que necesitas saber de ella Veamos Ella odia los ruidos fuertes Y los lugares con multitudes Sus colores favoritos son el negro y el lila Y sus géneros literarios favoritos Son las biografías y de historia No Estoy bastante segura de que la ficción es su favorito Ya sabe, la buena brujasura Uh, eso explica el póster En serio Bueno, no hemos hablado en estos años Pues ella también tiene una nueva afición por la pastelería Ha estado estudiando otros tipos de magia Es bastante buena dibujando Oh, y ella detesta ser tratada como una niña pequeña Anotado Puedo creer que uno haya eclosionado Después de derrotar a Velos Oh, espera Por favor sé lindo Por favor sé lindo Es hermoso Ok, siento mucho que esto pasara Quizás podamos conseguir más madera de palismanil Es perfecto Oh Pero mira nada más Pero si la raga Ok Oh ¿Qué estás haciendo tan sola? Esos chicos del campamento de verano Siguen contigo ¿Y qué pasó con tu ropa? Pensé que seguías con tu fase de ñoña Necesitas trabajar más en tu sentido de la moda Esta chica solía estar enamorada de mí ¿Pueden creerlo? No me lo tomes a mal Saldría con una chica Solo que No con una rara Ja 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 Qué mala eres Oye luz Perdón por la espera No no, no hay problema La evaluación Vamos a ver Bien Si Qué Lo 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 La shippeo ¿Qué pasó? Te bailaron bien sabroso Ok, le diremos a mamá que estamos saliendo Ella estará de acuerdo, ¿verdad? Pero, ¿qué haremos si no aprueba nuestra relación? Es decir, ella es muy comprensiva, pero... Tranquila, nos vamos a llevar bien Eso espero Buenos días, señora Noceda ¿Podría prestarme un delineador? No ¿Para qué lo necesitas? Tus ojos son perfectos, nena ¿Qué? Solo estoy diciendo verdades Pero ya en serio, hay algo de maquillaje en mi cuarto Toma lo que necesites, prácticamente eres mi hija ahora Gracias, es un ángel No, tú lo eres No, tú No, tú No, tú Mamá, sigo siendo tu hija favorita, ¿verdad? Claro que sí, mija ¿Estás celosa, Luz? No Ok Tal vez un poco ¿Qué estamos buscando? La gente dice que hay unos sonidos raros que salen de la cabaña Me pregunto si el portal se está reactivando O hay algo más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No mires arriba Por Es un cliché de las películas de terror Si lo hacemos, algo nos va a atacar Vamos Rayos, es bueno Mitty, Willow, el desayuno está listo Ey, luz Wow Lo siento, acabo de levantarme Luz es maravillosa ¿Cómo te despiertas así de hermosa? No lo sé, creo que nací así Ella está hora y media detrás del espejo Traidora ¿Cómo pudiste, Willow? Nadie se despierta peinada ¿Cómo se veía realmente a Mitty, hace hora y media? Uh, ahora entiendo por qué algunas personas prefieren cabello de abominable Gracias por el teléfono, Luz De nada Extrañaba textear contigo ¿Lo estás entendiendo? Sí, supongo que esto es para los selfies Sí Los celulares, son como el equivalente de los pergaminos Es asombroso lo similar que son nuestros mundos Me pregunto si hay A mi tía Olvidé totalmente que no flotan Ya, ya, está bien Mi teléfono me hace sol menos una vez a la semana Ahora vete a bañar Sí, a mi tía ¿Por qué Luz está cubierta en moco morado? Jejeje, bueno Ese día más temprano No entiendo este arte público Yo tampoco Ya vámonos M Luz O no M Por favor no Puede hacerlo Te vas a lastimar La clave es no perder el momento Lista Cota go Paga Gracias a Miki Estoy bien ¿Por qué no me sorprende? Clásica Luz Lo sé, ¿verdad? ¡Aaah! Gracias por mantenerla viva tanto tiempo Por favor cuida de ella Estoy lista Ami, ti, te ves Terminemos con esto Ok Nunca me he sentido más conflictuada en toda mi vida El disfraz es lindo Es solo ¿Por qué vestirte como tu ma? Digo Dalia Aquí dice que la gente se viste de cosas horribles Y malvadas en Halloween Ya sabes Oh, eso no será necesario También nos vestimos de cosas que nos gustan Oh Bueno No podía ni mirarme al espejo Mejor Sí Ah, han pasado días Y no hemos encontrado nada Luz Ya encontraremos la forma Volveremos el menos de lo que piensas Te besaría Si no estuviera tan cansada Ven Y bésame Floja Lo intentaré Ja 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 ¿Quién quiere té o chocolate? No estamos haciendo nada Ahora Oh no No vas a lamer eso ¿En serio? Vas a enojarte por eso Y arriba Mira Tal vez no sea la mejor mamá del mundo Pero prometo que nunca voy a lastimarte Jamás haré que te sientas como una inútil Te enseñaré buenos modales Y a la vez Dejaré que tomes tus propias decisiones Y lo más importante Siempre estaré ahí cuando lo necesites Siempre estaré ahí cuando lo necesites Vas a ser la mejor mamá del mundo Vas a ser la mejor mamá del mundo Ya, ya va Tú también vas a hacerlo Esta es mi ropa vieja Puedes tomar la que quieras Dime que es tuyo Por su pollo Es uno de esos disfraces que uses de bebé Lastima que no haya nadie pequeño en casa Un De hecho Sonríe Ghost Es tan lindo Pero ¿Por qué un huevo? Oh, eso Siempre he querido intentar diferentes cosas Explorar diferentes posibilidades Así que quiero que mi palismal tenga la opción de elegir También Eso está muy bien pensado Gracias Fue porque un huevo más fácil de tallar, ¿no? Sí Fue porque un huevo más fácil de tallar, ¿no? Sí Fue porque un huevo más fácil de tallar, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Mija! ¡No puedes llevar todo eso en un viaje! ¡Gracias! ¡No te preocupes mamá! ¡Puedo hacerlo! ¡Eso es impresionante mija! ¿Cómo lo haces? ¡Meh! ¡No es nada! ¡Estas bolsas pesan lo mismo que dos tercios de Amity! ¡Sí! ¡Yo digo! ¡Oh! ¡Ok! ¡Veo que has estado practicando al cargar a tu novia! ¡Oye, Luz! ¿Cuánto pesa este frasco? Creo que medio litro ¡Uuuu! ¡Cuánto equivale en unidades de Amity! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Una máquina voladora humana! ¡Uuuu! ¡Es enorme! Les decimos aviones Debe pesar unas 10 mil amities Oh capitán, eres tan fuerte Nada, solo pesas como 11 y media amity Ja ja ja, muy gracioso Agua, Goh se está ronroneando como si tuviera un motorcito Na ja ja, esa fui yo Las brujas ronroneaban Los humanos no lo hacen Justo cuando pensé que no podrías ser más perfecta ¿De naranja? Si, gracias ¿A dónde vas? Voy al baño Eso suena como a una excusa ¿Te sientes incómodo por quedarte solo conmigo? No, solo nervioso ¿Por? ¿Porque la última vez Me traicionaste y casi me matas? Además de amenazar la integridad de mi novia Mira, en verdad lo sien Puz, no te preocupes Todo eso está en el pasado Después de todo ahora estás de nuestro lado Bueno, es un alivio Pero Si intentas hacer algo así de nuevo conmigo O mis amigos Voy a invocar a una abominación dentro de tu estómago Y la haré crecer para reventarte como un globo ¿Entendido? Ok Ja ja, solo bromeaba Oh, sí O tal vez no Ja 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 ¿Qué es tan gracioso? No hablamos sobre la vez en la que nos conocimos Me alegra que se lleven tan bien Silly Hola preciosa ¿Puedo acompañarte a casa? Lo siento, pero tengo novia Ja 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 Oye, ¿qué pasa? Me preocupa que me esté acostumbrando a esta nueva vida Tal vez encontremos la forma de volver a casa Pero es muy probable que nos adaptemos a vivir en el mundo humano Hasta que un día Las islas hirvientes solo serán un recuerdo borroso Y nos daremos por vencidos en buscar cómo volver a casa No, no No dejaré que pase eso La situación no es tan grave Tal vez encontremos un sustituto para la sangre de Titán Tal vez podamos crear una máquina para viajar por dimensiones O tal vez encontremos otra forma Después de todo los objetos humanos se filtran todo el tiempo a las islas hirvientes Solo debemos averiguar qué está pasando Nunca me rendiré en buscar la forma de llevarlos a casa Solo espera Sabes A veces puedes ser muy terca, Luz Eso es algo bueno, ¿no? Bueno Solo bromeaba Claro que es algo bueno La mayoría de las veces Ay, por favor La mayoría de las veces 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 Bueno, creo que la película es genial La mayoría de las veces 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 Soy especial, y estoy dispuesta a sacrificar lo que sea para seguir adelante. No tengo mucho que ofrecer al coleccionista. Así que le daré una compañera, un guardián, una amiga. Tú. Me duele hacer esto. Te has vuelto loca. Shoo, shoo. Debo cortar algunas de esas emociones. Debo hacerlo, cariño. Pero no te preocupes. Será rápido. No sabes lo que es un abrazo. ¿No podrías enseñarme? Bueno, solo recuerda. No solo abrazas a alguien con los brazos. Lo abrazas con el corazón. ¿Qué? Voy a mostrarte. ¿A mí ti? Por supuesto. Continúo. A gusto. Gracias por ver el video 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 ¿Qué puedo hacer para animarte? 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 Bueno, te preocupé al estar triste, ¿no? Así que... Sí, sí, vamos, tontilla ¿Qué tal un helado? Claro que sí ¿Qué puedo hacer para animarte? Está vivo o por el titán, es un. Perdón por romper el despertador, le hice uno nuevo. Gracias. Lo seguirá a todos lados, y es súper ruidoso. Y como lo apagó, cortándole la cabeza. No se preocupe, le vuelve a crecer. Estoy tan orgullosa de ti. Me pregunto qué tipo de criatura será. Los palismanes comparten un enlace psíquico con sus dueños. Incluso cuando son nuevos. Así que es probable que sea tu criatura favorita real, o ficticia. ¿Mi criatura favorita? Agua, será una linda nutría. ¿Espera, dijiste ficticia? ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¿Y tienes acceso ilimitado a estos vídeos? Sí. Este es el mejor fenómeno que hay en el reino humano. Lo sé. ¡Suscríbete! Otro día, otro extraño al que ayudar, Asura pensaba ella misma. No tengo mucho tiempo. Dijo el anciano en ropas sucias. Tengo que entregar esta poción en el escón. ¿Podemos saltarnos esta parte? ¿Qué pasa? Esta es la parte donde Asura fue engañada por Aloxius para encontrar la villa oculta del Rey del Caos. Asura, cometió un error. Y ese error les costa todos sus hogares. Solo no. Está bien, saltémosla. Gracias. Bueno, si te hace sentir mejor. No voy a culpar a Asura por eso. Fue el destino que Asura fuera que lo ayudara. Se equivocó, Aloxius solo engañaría a otro aventurero de todos modos. No fue su culpa. Si fue su culpa. Si ella hubiera visto su engaño. No habría sido tan estúpida. 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 Usted fue engañaría a este momento. Ya lo hacía. Tengo que hacer esa espada. No fue estúpida, Luz. Ella ve lo bueno en las personas. Sí, a Loxius tomó ventaja de su amabilidad. Pero fue esa misma amabilidad, que salvó a Ecate, y a muchos otros. Tú no eres responsable por la malicia de otros, Luz. Recuerda eso. Pensé, que estábamos hablando de Asura. Algo te molesta, ¿verdad? Lo siento, debería haber. Luz, está bien. Dime cuando estés lista, ¿bien? De acuerdo. Uuuh, Luz. Creo que esta agua está hirviendo. Nadia, es soda, probala. Oh, sabe dulce, y burbu. O no, ustedes no van a empezar un concurso de eructos. Perdón señora, no ceda, yo. Sin mili. Azura por Ecate, es aburrido, y el chip canon debería ser Lucy por Azura. Consejito amigable. En ocasiones damos opiniones negativas de chips que nos gustan. Y queremos discutir con esas personas. Pero a menos que estén haciendo algo dañino, lo mejor es no intervenir. El shipeo es para divertirnos. Eso es todo. Bloqueo. 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 Gracias por ver el video. 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 Claro. Gracias, eres la mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. No, estar a tu lado ya es suficientemente dulce. Gracias por ver el video. Tarde o... No, no, no... Es un desafío... Es un desafío... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Gracias!